Bueno, a full en el polideportivo, ¿cómo andan? Bien, buen día. Hola, buen día Armando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Lindo torneo. Hermoso, muy lindo, muy competitivo. Bueno, vemos equipos de todos los lugares y eso es importante, ¿no? Sí, sí, esto te fortalece al Ñuco, que es muy importante. Y esto te da también a seguir trabajando, a darle fuerza, porque está muy competitivo y es bueno, ¿no? Sí, sirve para medirse para el próximo compromiso. Exactamente, y después lo otro, que es encontrarse con los amigos, que eso también es el tercer tiempo. Así que está bueno, muy lindo. Bueno, ¿cómo andamos? Buen día. Bien, bien, buen día. ¿Cómo andan las águilas? Muy bien, 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 gracias a Dios, muy, muy, muy bien. Ya hemos jugado dos partidos, nos ha ido bien los dos partidos. Realmente ha sido una linda convocatoria, hay 33 equipos, así que realmente en todas las categorías. Y hay un lindo nivel, parejo, así que realmente está muy bueno. Y se preparan entre unos 10 en el embalse, uno grande, que también hay, en un Grand Prix. Exactamente, hay un nacional, un torneo nacional en el embalse, donde va a haber equipos de todos lados, de todos lados del país, así que realmente va a estar muy lindo. Muy bien, gracias. Bueno, gente amiga que nos visita, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días. ¿De dónde? De Río Cuarto. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, ganamos el primer C, así que estamos más que felices. ¿Están lindos estos encuentros? Sí, hace amistad, conoce gente linda. Es lo más importante. ¿Y divertirse? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, espectacular, muy bien. Muy lindo todo. Muy lindo. ¿El tercer tiempo es lo más lindo? No, 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 estamos en el deporte, hay que cuidarse. ¿Cómo andamos, bien? Todo bien, muy bien. ¿Cómo andan del equipo? Va bien, ganaron el primer partido y hay posibilidades lindas de estar entre los primeros dos. No hay que confiarse. No, no, nunca, nunca, a eso vamos. ¿Cómo andamos? Bien, bien, contenta como siempre. Como siempre que estoy en estos eventos. ¿Hace mucho que está con el Newport? Siete años, va a ser ocho. Casi, comienzo un poco. Claro. No, pero el Río Cuarto empezó hace como 14 años y bueno, y yo hace ocho. Y hoy sea como sea hay que ganar. Más vale. Y si no, disfruta lo mismo. ¿Cómo andan, muy bien? Todo bien, todo bien. Hay que dejar todo en la cancha, principalmente con los amigos acá, con el equipo, vamos todo bien. Así que yo soy, hace poquito que estoy, así que hace tres meses, así que con ganas. Y aparte me siento muy cómodo con la gente que está al lado mío. Bueno, que disfruten. Gracias, seguramente. Bueno, gente de la cancha presente, ¿cómo les va? Buen día. Muy buenos días. Acá estamos, a puro Newcom. Bueno, ¿cómo anda este encuentro? ¿Lindo? Lindo, lindo, porque está todo la... Digamos, estamos todos. Estamos todos los que representamos a la Liga Cordobesa. Están todos los equipos, de todas las categorías. Todo es lindo, pero hay que salir a ganar. Hay que salir a ganar, pero bueno, lo importante en este momento es participar y pasarla lo mejor que uno puede. ¿Cómo andamos? Buen día. Buen día. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, gracias a Dios, bien, bien, bien. Disfrutando de este sábado y domingo a puro Newcom. Bueno, y con mucha gente amiga, que eso es lo importante, porque estos se hacen amigos. Bueno, eso creo que es lo más importante de todo. La fraternidad, la amistad que uno cosecha, eso es impagable. Pero por ahí se reniega con la compañera, ¿no? Y bueno, no toda la vida es posible. ¿Viste cómo es? Hay otras que son más cortos, pero no, no, yo todo bien con los compañeros. Gracias, igualmente. Bueno, gente amiga que nos visita, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hace mucho despuntando el vicio del Newcom. Sí, cuatro años, cuatro años que estoy yo, vos más. Un año más, un año más. ¿Todo un año estensativo? ¿Había hecho otro deporte antes o no? No, yo jamás. Es adictivo. ¿Y te gustó? Me encanta, me encanta. Venimos desde Leones y tenemos el más 50 de competición, un equipo. Y tenemos más 60 de desarrollo, dos equipos. Todo es muy lindo, pero hay que ganar. Y ahí estamos. Hay que poner todo. El desarrollo ganó y nosotros perdimos en Teyberet contra Morrison. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Bien despuntándose mucho el vicio? Sí, sí, unos cuatro o cinco años. Empezamos con otro equipo, después fundamos este año este nuevo equipo, Los Leones, de la ciudad de Leones. Y bueno, esto de lo que nos gusta, el compartir las vivencias con las demás personas que yo creo... Gente amiga, qué importante, porque esto es amigo como todo deporte. Gente amiga y del disfrute. Además, ya que se gane y se pierde, por supuesto que uno cuando está en la cancha, quiere ganar. Pero el disfrute de compartir todo esto no tiene precio, la verdad que no. Que disfruten, ¿eh? Gracias, gracias. Muy amables.